Todos tenemos 5, 10, 15 kilos y más, ¿o no? Estamos muy robustos, la mayoría de los venezolanos. Estamos comiendo de más grasas, ¿eh? Y estamos comiendo mucho durante el día. Haciendo los ejercicios y un poquito de sacrificio. Tu salud mejorará, su alma no te acuerda. Y ella me gritó y me dijo, Maduro, ¿hasta cuándo? Y yo le dije, ¿qué quieres tú que yo haga?